Autonomía y responsabilidad, qué palabras fuertes y necesarias para estas épocas, para todas en realidad. Cómo desarrollarlas, ¿no? No alcanza la escuela, es necesaria la labor en la casa, desde pequeños, darles pequeñas actividades. Hay varios cuadros, uno de ellos es el de María Montessori, que quizás es un poco excesivo, pero que sirve para los primeros años, porque después cuando son más adolescentes, bastante más difícil. En cambio, cuando tienen dos, tres, cuatro, cinco años, hacerlos colaborar en la cocina con una masa para hacer ñoquis, otras galletas, se divierten, se sienten importantes, responsables, van adquiriendo seguridad, pero ya más adolescentes, el que acomode en su cuarto, que tengan ciertas normas, es más difícil y los padres cada vez estamos más cansados y nos resulta dificultoso ese actuar en este sentido. Sin embargo, no debemos bajar los brazos y luchar por jóvenes que sean cada vez más autónomos, independientes y responsables.